Primero Pepe, ¿cómo es esto de ahora incursionar en el teatro? Bueno, yo creo que es lo que me estaba faltando a lo largo de toda mi vida artística y Luis Luña Rocco no sé qué hizo, qué pase más que Luis, me convenció de actuar. Estoy nervioso ensayando, imaginate cómo va a ser él, pero lo único que le pido a mi gente de Villa Rosario que vea y de Matorrales, la Juntura, que venga a vernos ese día porque me voy a sentir acompañado con tantos amigos que tenemos. Una trama fantástica, tragicómica, con una pluma inspirada de Luis que realmente nos llama la atención, con unos compañeros actores realmente espectaculares. Y te cuento, Silvia, le cuento a la audiencia que es una cosa maravillosa, realmente nunca había entrado en el mundo del teatro, del ensayo, de la buena cordialidad que hay, de la solidaridad que hay, de una manera, de una sinergia muy linda con ellos que ya son actores de muchos años, de muchas obras de teatro, de muchas puestas en escena. Como digo siempre, yo he subido mil veces al escenario, hemos subido contigo un montón de veces, pero esta vez va a ser muy distinto y bueno, necesito el apoyo y la compañía de todos que vengan a vernos porque no sé qué va a pasar cuando el Teatro Real el 25 de octubre se abra el telón y me toque aparecer en escena. Espero cumplir medianamente con esta posibilidad. Bueno, feliz, feliz de haber recibido la invitación de Luis Rocco, de todo el elenco, la verdad que lo hacen con una profesionalidad increíble. Es muy divertido venir a trabajar, a aprender, a crecer en lo que es el teatro con ellos y feliz de participar de esta gran obra que se va a estrenar el próximo viernes 25 en este magnífico Teatro de Vida del Rosario. ¿Cuál es tu papel? Yo soy el hijo, como dijo, del señor. No vamos a adelantar mucho, no queremos que la gente sepa lo que se viene y darles la sorpresa de lo que va a ser esta obra. Podemos decir por ahí que somos unos pequeños mafiosos, pero nada más que eso, no les vamos a adelantar mucho más. Bueno, los esperamos a todos, no solamente de Villa del Rosario, sino de toda la región de Córdoba y del país que nos acompañan en esta magnífica obra. El viernes 25 de octubre a las 9 de la noche vamos a contar con la presencia también de Caminos del Interior que va a filmar esta magnífica obra para poder reproducirla en el interior de nuestra provincia. La verdad que es muy linda una experiencia nueva y esto de que uno cuando es joven hace un poco de todo, me sorprende lo que dice Pepe, que sea la primera vez que lo haga, teniendo en cuenta que ha incursionado en muchas cosas. La verdad que, bueno, ahí te das cuenta que tanto él en su momento, en su edad, nosotros en la edad nuestra, no hay edad para incursionar y para aprender algo nuevo. Estamos muy cómodos, estamos muy contentos con Luis, con esta invitación que nos hace a participar. Y bueno, el elenco acá nos divertimos, nos sentimos muy cómodos, realmente la estamos pasando bien. Y el personaje también, también vengo a ser hijo del personaje de Pepe y un tanto con cara de malo di con el perfil de sobrino mafioso de alguna manera. Así que acá estamos con el compañero haciendo ese rol. La verdad que la estamos pasando bien. Bueno, la historia se llama Ahí van los hijos de Franco Barrera, es una familia de mafiosos que se dedican al robo. Una vez que roban, van y se esconden en la famosa ratonera, que es una guarida que tienen ellos hasta que se calmen un poco las aguas. Y más o menos la historia radica en eso, en cada uno de los personajes. La maldad y el cinismo que manejan a través de la historia es bastante interesante. Y nosotros que la historia ya la conocemos hace un par de meses y empezamos a ensayar y todo, la verdad que estamos bastante contentos y de volver a ir a este maravilloso teatro. Yo naturalmente soy una persona muy nerviosa y ansiosa. Entonces previo a la función soy un manejo de nervios que no, no, no. Me preguntas qué día y no, no sé, yo tengo la cabeza metida en eso. Pero está bueno porque eso te ayuda a mantenerte, te metes en el personaje, realmente crees que sos otra persona. Y toda la experiencia que se tiene, el vivir ese día, porque vamos desde la mañana, empezamos a ensayar a la mañana, al mediodía se corta, después tenemos otro ensayo y después estamos con los técnicos, ensayo general, general, y entramos a camarines y no se sale hasta la hora de la función. Los esperamos el viernes 25 de octubre en la Sala Carlos Jiménez del Teatro Real en la Plaza San Martín. La entrada sale 200 pesos, se puede comprar por boletería o comprar por autoentrada en internet o reservar las entradas con Luis 1540 5211. Así que los esperamos a todos. Gracias.